y ya regresamos yo quiero comenzar este espacio dándole pues las gracias a todos a toda nuestra audiencia por los comentarios que nos están dejando yo quiero leer uno de ellos Xiomara Pacheco dice hola Norkis felicidades y adelante gracias Xiomara por tu salud mis mejores deseos éxito y victoria Norkis excelente tu trabajo como animadora gracias estoy aquí aprendiendo el equipo de producción se porta increíble me han dado una energía todas las mañanas brutal y un empuje tremendo Jesús Morales Norkis éxito y bendiciones gracias por poner el nombre de nuestro país en alto felicidades gracias Noris Ochoa bendiciones miles de abrazos para ustedes y gracias por estar allí conectados en EBTV Miami por nuestro canal de YouTube EBTV Miami por nuestro Instagram y también por nuestro canal de TikTok BTV Miami fíjate tú vamos al próximo vídeo al vídeo número 9 Andy que nos dices de este vídeo y hemos también concretado el paso que daremos el próximo 26 de febrero cuando le demos vida al comando especializado en el ejército contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales esta fuerza que se le ha lanzado el próximo 26 de febrero bueno hay señales bien importante de Iván Duque el presidente de la república hermana de nosotros por supuesto Colombia que da señales de firmeza y estabilidad al hablar no hay movimientos del esternocledo mastoideo de la parte lateral del cuello que es una señal de estar claro en lo que tiene que decir en lo que tiene que hacer la firmeza y la solidez que debe tener en lo que va a hacer y obviamente él habla que va a crear un comando especializado contra el narcotráfico y amenazas transnacionales que de alguna manera sabemos de dónde vienen las amenazas entonces una claridad en lo que está diciendo pero hay una pequeña filtración de información en la parte central de la garganta porque se empiezan a hacer no dudos ciertos círculos una formación circular que puede ver la persona en el cuello y eso es cuando uno tiene un poco de temor entonces a pesar de tener una firmeza y una solidez en los pasos que va a hacer y lo determinado que está el gobierno colombiano en las medidas que tiene que hacer hay cierto temor y hay cierta preocupación por parte de él y de lo que va a hacer obviamente contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales Bueno, Dios nos acompañe. Vamos a ver este próximo video, Andy Hoy nos vamos a referir concretamente a dos casos que tienen que ver con actos lamentablemente cometidos por funcionarios que han utilizado sus cargos para enriquecerse incluso dañando al pueblo hemos solicitado órdenes de aprehensión contra A mí me encanta poder darme cuenta del régimen cuando habla de corrupción eso a mí me encanta hacer el análisis y lo bueno es que la neurociencia, la neuratoria y el lenguaje corporal tiene siempre filtraciones de información que nos dicen esta persona se siente identificada con lo que está hablando Hay una señal que es muy importante en la neurociencia y es cuando nosotros tratamos de alejar de nosotros alejar de nuestro cuerpo algo que estamos acusando por ejemplo, me comí el chocolate no, no me lo comí y empieza tu hijo o algún amiguito de tu hijo a mover el brazo en una línea de alejar el cuerpo es una señal de que eres culpable de que has sido parte de esto y que lo quieres alejar y en este caso Tarek nos da una señal bien importante porque cuando habla de corrupción inmediatamente aleja el brazo que es la parte subconsciente de nuestro cerebro aleja el brazo y aleja la mano tratando de alguna manera hacer ver que él no es responsable y de que él no es parte también de la corrupción que hay en nuestro país pero nosotros sabemos que eso es así y además, si no lo sabemos el lenguaje corporal no nos está corroborando ay, 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 mira yo mejor me quedo así vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!